Por fin estamos observando condiciones un poco más tranquilas aquí en el sur de California y pues tenemos que lidiar con el impacto de Hillary, que es lo que nos deja pues varias inundaciones a través de toda nuestra región, pero por ahora observa esta toma en vivo del centro de Los Ángeles. Todavía estamos viendo cielos mayormente nublados a través de nuestra región, al igual que algunos aguaceros dispersos. Ese va a ser el panorama las próximas horas debido a este sistema que continúa su movimiento hacia el norte, pero ahora es un ciclón post tropical con vientos de 35 millas por hora, su movimiento un poco más rápido alrededor de 29 millas por hora. Pero sin duda observen nuestro radar y satélite. En las últimas tres horas vemos como poco a poco la lluvia va bajando de intensidad en toda nuestra área y lo que nos sobra en estos momentos son algunos aguaceros extremadamente dispersos. Por ahora condiciones secas desde Santa Clarita hasta Acton, áreas que hace tan solo media hora estaban recibiendo un poco de esa precipitación. Hacia Lake Los Ángeles y el este de Palmdale todavía continúa un poco de esa lluvia sumamente ligera. También desde Sierra Madre hasta Glendora, el monte Charter Oak, también están sintiendo algunos aguaceros muy ligeros en esos momentos. Observe hacia Downey en la autopista 5 también carreteras que pueden ser resbaladizas esta mañana, así que por favor tomen mucha precaución. En Huntington Beach por ahora también algunos aguaceros sumamente dispersos, pero note la diferencia entre Long Beach y Huntington Beach. En Long Beach esta mañana estamos amaneciendo con condiciones completamente secas. Hacia el área de Crestline, lluvia muy ligera. Y en la Interestatal 15 bajando por el Cajón Pass, hay que tener mucha precaución porque los aguaceros continúan a impactar esa región antes de llegar al centro de San Bernardino. Por ahora condiciones secas desde Big Bear hasta Yucaipa, la zona de Forest Falls con condiciones secas también en esos momentos, pero no descarto la posibilidad de algunos aguaceros dispersos en las próximas horas. Esta mañana también una advertencia por viento que continúa para las montañas del Condado de Los Ángeles y también el Valle de San Gabriel. Aquí estamos observando fuertes ráfagas de viento hasta alrededor de las 8 de la mañana. Observe el modelo de ráfagas a esta hora que se extiende desde Santa Clarita hasta Apple Valley, 22 millas por hora, 32 en Apple Valley, 10 solamente en San Bernardino, nada sumamente complicado y 15 millas por hora para todos ustedes en Riverside. Conforme pasen las horas del día de hoy, sí estaremos observando algunas fuertes ráfagas de viento durante las horas de la tarde, pero nada que nos esté complicando muchísimo nuestro panorama.